El caso de Devani sigue sin ser resuelto y a la par de este existía el caso de Yolanda, una mujer que salió en búsqueda de trabajo y ya no volvió a su casa. Su padre muy angustiado trató de llamar la atención para que pudiera buscar a su hija, sin embargo se vio opacado por la gran atención que obtuvo el caso de Devani. Esta es la historia muy triste del caso de Yolanda, a continuación se las presentaré. El caso de Yolanda Martínez El pasado 31 de marzo Yolanda Martínez salió de la casa de su abuela para entregar una solicitud de empleo en la ciudad de Apodaca, pero no volvió a casa. Es madre de una niña de 4 años. Sus padres han señalado a diversos medios de comunicación que han tenido que buscar a Yolanda por su cuenta, porque las autoridades no han realizado avances en la investigación. Puedo pasar más situaciones en los mismos días y eso pues creas que no, pues creas el miedo en uno, creas incertidumbre y pues eso es lo que nos está mal. Yo ahí pienso que pudo haber ido a algún lugar a buscar trabajo porque su abuelita menciona que ese día la mañana compró una hoja de solicitud y pero ya no, ya no se, bueno, ella no menciona si la alcanzó a llenar la hoja y entonces ese día pues y pues que verá cómo andamos nosotros y su familia buscándola en muchos lugares va y que ya se nos la haga salir, digo pues, pues eso, pues que nos apoyen en la cuestión de que si llegan a verla, se comuniquen más, pues traten de tener ahí un tiempo considerable para poder llegar a rescatarla o encontrarla a algún lugar va y de cierta manera la persona que me llegue a pasar cualquier noticia, pues ya veré yo la manera de recompensarlo con algo va. Con ayuda de voluntarios, sus familiares lograron encontrar un video en el que aparece caminando por la calle, cerca del área del lugar al que se dirigía, aproximadamente a las 11 de la mañana. La familia intentó localizarla a su teléfono celular y comunicarse con ella a través de mensajes, pero las llamadas fueron rechazadas. Pidiendo a ustedes, a toda la ciudadanía, nos ayudan en la localización de Yola. Como pueden observar, este es el día de la desaparición, se tiene fechado como 31 de mayo y donde la vemos a ella caminar con unas características de un pantalón de mezclilla, una camisa oscura, el cabello recogido y con tonalidad. El caso de Yolanda Martínez genera conmoción en la sociedad mexicana porque es parte de una racha de muertes y desapariciones de mujeres en el estado de Nuevo León. La desaparición de Yolanda Martínez ocurrió casi en paralelo a la de Devani Escobar, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna semanas atrás, hecho que aún sigue bajo investigación. El padre de Yolanda Martínez es hospitalizado. El sábado, Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, fue hospitalizado tras sufrir una descompensación y problemas de alta presión. Estos últimos cuatro días me he sentido muy mal, señaló el señor Gerardo. La finalidad de trasladar al hospital al hombre fue para estabilizar su estado e inducirle el sueño, debido a que ha tenido problemas para dormir, lo que contribuyó a su malestar. El domingo en entrevista con Jorge Ramos, Gerardo Martínez dijo desconfiar del trabajo de las autoridades. Como no me han dado resultados las autoridades en los últimos días que ellos han andado apoyando, yo desconfío totalmente de ellos, aseveró el señor. Yo comenzaré mi propia búsqueda en ríos, en las montañas, en arroyos, en partes abandonadas, pidiendo permiso a las personas que entiendan mi dolor, que me den chance de buscar, señaló Gerardo Martínez. El gobernador Samuel García afirmó que Yolanda Martínez, desaparecida desde hace un mes, escapó voluntariamente de su domicilio, debido a los maltratos que recibía de su propio tío. Frente a medios de comunicación, el mandatario aventuró un detalle de la investigación en curso, que todavía no forma parte de la narrativa oficial y que podría aportar datos que lleven a la localización de la joven de 26 años. Probablemente en el caso de Yolanda, por violencia familiar, ella salió de su domicilio. Yo como gobernador no puedo intervenir en la investigación, pero ya tengo conocimiento del hermano de la mamá que era muy violento, aseveró el gobernador. Samuel García afirmó sin dar muchos detalles que la joven era víctima de violencia por parte del hermano de su madre, e incluso sugirió que dichos abusos pudieran trascender lo verbal. Que había un tío hermano de la mamá muy violento, que inclusive tomaba y se metía a la habitación, no quiero dar detalles de más, ustedes imagínense lo que pasó. Él inclusive tomaba y se metía a la habitación, no quiero dar detalles de más, pero ustedes imagínense lo que pasaba ahí. Samuel García pidió a la población aportar datos que ayuden a la búsqueda e incluso envió un mensaje en caso de que Yolanda esté escondida para asegurarle que su administración buscará protegerla. A Yolanda, que nos está viendo, que se sienta 100% protegida y que pueda acudir directamente al palacio o a la comisión de búsqueda, por si ella tenía un temor de que fuera a haber alguna represalia del tío, apuntó el mandatario. Sin embargo, este domingo 8 de mayo, elementos de la Fiscalía General de Justicia localizaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un baldío de la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez. De acuerdo con su vestimenta, se trataría de Yolanda Martínez, desaparecida desde el 31 de marzo. La información fue confirmada por Griselda Núñez, la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, quien adelantó que el cuerpo será sometido a pruebas de ADN en el CEMEFO para corroborar su identidad. El cadáver fue descubierto por una mujer que recogía leña en el terreno baldío y al avisar a las autoridades, éstas corroboraron que vestían de la misma forma que Yolanda el día de su desaparición. De acuerdo con lo reportado, pantalón de mezclilla azul, playera negra de rayas y tenis negros. Los resultados de la autopsia y los exámenes de ADN se están dando a conocer. Encontramos con la mujer que realiza el hallazgo de este cuerpo en estado de descomposición, aquí en el municipio de Juárez, en la colonia Los Huertos. ¿Cuál es su nombre? Dalia Viridiana. Platíquenos, ¿cómo fue que realiza el hallazgo? ¿Qué se encontraba haciendo ahí en el lugar? Andaba juntando leña y cuando decidí salir por el otro lado me trompecé con el cuerpo, con el pie. ¿De ahí qué es lo que hizo usted? Salí corriendo para acá, para mi casa, y tuve, no sé, me sentí así de una presión que me tuve que regresar para avisarle a alguien, a la policía, no sé, marqué el 911 y se tardaron. Paró una patrulla y no se paró. Y hasta que pasó la otra como a las 2.20 fue cuando se paró la otra patrulla. ¿Qué alcanzó a ver usted? ¿Se trata de una mujer? Es una mujer de pelo ondulado a la cadera, trae pantalón de mezclilla, unos tenis de leopardo y una blusa negra con un estampado blanco, una figurita blanca. Trae una mochila mediana tipo tornasol de ventejuela. ¿Qué más alcanzó a ver ahí? Y sabemos que es un momento difícil de toparse con un cuerpo. ¿Qué más alcanzó a ver ahí? Estaba un cordón en el árbol, como que lo estaba atando porque ella cayó hacia abajo. Tenía marcado el cuello. ¿Qué tanto tiempo, o sea, usted se veía muy descompuesto el cuerpo? No, lo que eran los dedos. ¿Solamente? Sí. ¿Todo lo demás se alcanzaba a apreciar bien? O sea, el cabello, la piel. Lo que era el cabello estaba bien y la piel apenas se estaba descomponiendo. Muchas gracias. Es lamentable lo que está sucediendo en Nuevo León y en todos los estados de México. Muchas mujeres desaparecidas, feminicidios. El caso de Yolanda y el caso de Devaney solo son dos de los cuales se han hecho más populares, más conocidos por las personas. Sin embargo, hay decenas de mujeres que aún se encuentran desaparecidas. Debemos de apoyar a sus familiares. Debemos luchar todos juntos para que éstas puedan regresar a casa. Ojalá así sean. Lamento mucho lo que le sucedió a Yolanda. Lamento mucho lo que le sucedió a Devaney. Y esperemos que por medio de estos videos podamos hacer conciencia, que podamos ayudar a educar a nuestros hijos, a respetar a las mujeres y que también podamos prevenirnos para que estas cosas nos sucedan. Ayudémonos entre todos y que estas tragedias dejen de estar pasando. Mi nombre es Otla Castro. Gracias por ver este video. Suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo y nos vemos en el siguiente caso.